Mujeres trabón, ¿no wey? ¿Cómo se te gustaba una bepa? ¿Qué es lo que pasa? Toma otro de noeles, hay otro que es bien raro, creo que era de su... ¿Me parece alguien pantil? Ajá, este era, es muy infantil, es cierto, los niños, mira, se te dice que no brinques, vamos a ver si querían, es como decir, es que es sofreña, sí, es cierto, ni se le entiende nada a esta cosa ¡A la pizza! Comerciales ¿Qué era eso? ¿Era un pollito? No Bravo, champion Let's go, let's go Let's go Ah, este nivel lo recuerdo Qué chido estamos Vamos a ver Achísimo Vamos a ver qué es esto explíquenme qué es esto qué es esto explíquenme el favor explíquenme qué es esto explícame me fui no sé let's run calvánico vamos a hacer calvánico no hay un montón hard difícil a la pesquilla Matrix a la pipis a la pis está bien difícil a la que corte 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 what the fuck amigo no no es que la feria radica no 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 está bonito está bonito está bonito hermoso aunque demasiados gráficos que no se distingue nada 8% no 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 no